Acompañado de su hijo y su esposa, el candidato del PRI a la jefatura de gobierno de CDMX, Mikel Arriola, participó, junto con alrededor de 100 ciclistas más, en una rodada contra las adicciones en la delegación Iztapalapa, la cual inició en Constitución 1917, pasando por Avenida Ermita Iztapalapa y Avenida Genaro Estrada. La rodada finalizó en el Parque Recreativo Santa Cruz-Mellegualco, ahí el candidato del PRI se comprometió ante jóvenes a recuperar los parques y espacios deportivos de la ciudad con la finalidad de que niños y jóvenes se alejen de las adicciones y la delincuencia. Posteriormente el candidato presenció una exhibición de taekwondo, protagonizada por alumnos de la Escuela del Deporte de la Ciudad de México. Asimismo, el candidato PRI-Ista pidió el voto a su favor en los comicios del próximo 1 de julio, para terminar con 20 años malos gobiernos en la ciudad y la delegación, que, han dejado en la pobreza y el olvido a los habitantes de Iztapalapa. Ante los asistentes, el abanderado tricolor se comprometió a apoyar a las familias, sobre todo a amas de casa y adultos mayores con un apoyo de 3.200 y 2.400 pesos respectivamente, lo cual ayudará a mejorar su ingreso y, por tanto, su calidad de vida. Finalmente, junto con la candidata a diputada local, Janet Hernández, se comprometieron a llevar a buen puerto la construcción del nuevo Museo Papalote, así como con la distribución de agua en la demarcación, la cual históricamente ha sufrido un desabasto muy fuerte. Agua CDMX Deporte Iztapalapa Miquel Arriola PRI Rodada